Aquí va mi opinión, sin spoilers de la tercera temporada de Superman y Lois y su final. Sin duda alguna y en mi opinión, hacía mucho, mucho tiempo que Superman no estaba tan bien escrito, incluso ni siquiera en los cómics. O al menos esa es mi opinión. Estamos ante una grandísima serie, no ha perdido Foye, al contrario, ha ido a mejor y nos ha traído unas tramas increíbles y muy arriesgadas que les han salido bastante bien esta tercera temporada. Como ya sabéis, Jordan Elsas, que interpretaba a Jonathan Kent, fue sustituido por Michael Bishop debido a problemas de salud mental, dejó la serie. Y la verdad que Michael, en mi opinión, lo ha hecho bastante bien. Sí que es verdad que al principio ha comenzado una temporada que no aparecía mucho en la trama, pero poco a poco fue ganando fuerza y tenemos un Jonathan Kent bastante interesante. De momento sí que es verdad que no está, en mi opinión, a la altura del otro en total, del todo, perdón, pero lo va haciendo bastante bien. Eso sí, sin duda alguna, quien ha sido súper protagonista en esta temporada ha sido Lois Lane, pero está genial cómo han manejado esta trama del cáncer del personaje con el tema de Superman. Qué puede y qué no puede hacer, las dudas que le plantea, las dudas sobre ser padre de familia, las dudas sobre ser padre de familia sin Lois. Y utilizar o no la tecnología kriptoniana para curar a su mujer o intentarlo. Por eso os he dicho que tiene unas tramas arriesgadas, pero bastante efectivas. Y no sé vosotros, pero a mí me han hecho llorar, bueno, casi cada capítulo, no en todos, pero en la mayoría os puedo asegurar que sí. ¿Y qué sería de una serie sin un villano? En esta ocasión, aunque no tenía mucha fe al respecto, Bruno Mannheim ha sido un grandísimo villano. Y no solo él, no quiero hacer spoiler, pero todo lo que le rodea a él, que ha habido bastantes giros interesantes en la trama y lo que ha supuesto para el futuro de la serie. Y cuando me refiero a la trama es que tal como nos anunciaban los trailers, esto no es spoiler, nos han traído a Lex Luthor. La verdad es que los inicios del personaje, los primeros minutos y demás, me parecían un poco que no me cuadraban bastante. Pero la verdad que el final del capítulo en el cual aparece, que es el penúltimo de la temporada, es muy bestia la interpretación del actor. Eso sí, yo le quitaría la perilla rara esta que tiene, que todavía sinceramente no sé a cuento de qué viene, si es algo del actor o qué. Que se la quite, porque además la interpretación está siendo muy bestia. Y en el capítulo final, la aparición que hace, aparte de lo que hace anteriormente, que es muy de Lex Luthor, muy de un Lex Luthor sádico. Lo que hace después cuando se presenta ante Superman. Eso sí, si algo me ha sobrado en toda la serie, lo siento, en esta tercera temporada más que nunca, han sido los Cushing. Todos ellos. No me interesaban ninguna de sus tramas, no me parecían interesantes. No iban ligadas prácticamente a la trama principal. Y creo que ahí está el fallo. Se les tiene que dar más importancia y si no, se tendrían que mudar a otro pueblo. El último episodio, lo que pasa, que no puedo hablar. Efectos visuales, los que hay en serie de televisión, qué le podemos hacer. Pero con ganas de ver cómo continúa, porque me han dejado con el corazón en vilo. Grandísima, grandísima serie. Grandísima, grandísima serie.